Ya vino de Ocrania Agarro la foicia y monte tumbó Plantaba yo hierbas, Estefania fermó Le voló a la doctora, doctor la internó Yo hizo cosecha, tabaco, algodón Cobró unos pesitos, doctor sí fumió Cusillo la hierba, un poco midió Con esa platita, casa terminó Cuidito operativa, crellito pidió Muy bueno gerente, trastor mi vindió Yo haraba carpía y todo yo hacía Hasta aquí un día, trastor se rumpió De nuevo una cooperativa, crellito pidió Enojado gerente, me dijo no, no Trabajo con mano, tabaco plantó Llegó granizada, produjo y perdió Fui triste en la vida, mucho hambre pasó Con el trastor roto, con el trastor roto y sin plantación Después de un poquito, todo mejoró Yo hizo cosecha y un auto compró Y va manejando, si va manejando Y va manejando, la alguien yo viajó Venía ligero, camión me chocó Auto quedó roto, mi pie se quibró Pero lo más triste, Estefania murió, después de a poquito, todo se olvidó, mi hijo más grande, esposa encontró. Estaba contento y de nuevo sufrió, la hija más grande, un negro escapó, seguía sufriendo y vergüenza pasó, mi hija nuevita, un nene encontró, vivía amargado por todo que pasó. Que hicieron los nietos, feliz yoquido, y así es la vida, nietos tengo yo, la casa y el auto, también el tractor, pero lo más lindo, plata tengo yo, firmo ya cheques de Banco Nación.